El viernes 17 de junio de 1977, Río Cuarto se vio sacudido por uno de sus mayores siniestros viales. El colectivo 26 de la línea 2 y el convoy del ferrocarril Mitre, proveniente de la localidad de Villa María, acusaron un tremendo impacto en el paso a nivel cercano a la Universidad Nacional de Río Cuarto. Al momento de la colisión, se registraron 11 muertos y 27 heridos, aunque con el correr de los días, las víctimas fatales se elevaron a 16, incluyendo el chofer del micro. El transporte local había salido del campus aproximadamente a las 12 del mediodía, colmado por más de 40 estudiantes que regresaban a sus hogares en la víspera de un fin de semana largo y del Día del Padre. Hoy en día, 44 años después, el cruce entre la vía y la ruta 36, en plena trama urbana, sigue estando sin barreras.